Gracias por estar con nosotros, siempre por atenderlos también y bueno pues hablar de un tema que el día de hoy se está manejando en toda la nación y también en México sobre los premios de la radio. Usted ha logrado formar varios artistas que han ganado este premio y han participado en los premios de la radio. Sí, así es y pues gracias a la que buena y gracias al señor Pepe Garza que fue la primera persona que empezó a tocar a Lupillo con el moreño ahí en la estación de Los Ángeles. Y pues gracias a que también fue y descubrió que de alguna forma u otra también empezó a tocar a Jenny con una canción que se llama Por una rencilla vieja. Y entonces ya la invitó a un evento de un teatro, la presentó ahí y la gente empezó a aplaudirla, aplaudirla, aplaudirla y empezó. Entonces ya fue cuando Pepe se fijó más en ella y empezó el apoyo más grande. Y yo les agradezco que siempre nos tomó en cuenta y yo creo que pues gracias a eso nos dio más ánimo de seguir adelante. Y sí, hemos descubierto bastante talento. Muchísimas gracias a Dios le doy de que me ha guiado a descubrir siempre grandes artistas. Gracias a Dios descubrimos primero a Chalino y luego a Los Razos, a Los Canelos de Durango. Luego muere Chalino y luego Lupillo en noviembre del 92 y luego Jenny en 1994. Y ahí vamos trabajando y estamos siempre en lo mismo, Giovanni. Ahora, don Pedro, hábleme sobre la importancia, sobre cómo ha cambiado este galardón a los artistas que ha formado, cómo los ha hecho crecer más. Hábleme de eso. Bueno, ahorita contamos con una red de mercadeo, se puede llamar, pero es una plataforma digital que se llama cintasacuariomusica.com. Si la gente que me está escuchando quiere entrar, no vayan a poner nada más cintasacuario, porque esa es la corporación. La plataforma digital cintasacuariomusica.com, donde recibimos los discos de cada persona que tiene 10 o 15 o 3 o 2 discos grabados que nunca fueron promovidos. Ahí se los recibimos. Entonces, nosotros los ponemos a través de YouTube, que estamos creciendo bastante. Me atrasé yo porque no creía yo en la transición de lo análogo a lo digital. Entonces, yo me atrasé muchísimo, 20 años más o menos. Tenemos un año y un mes o dos meses con la plataforma digital y gracias a Dios estamos creciendo. Estamos creciendo de 300 personas, suscriptores diarios y estamos creciendo en el YouTube. Ahorita llevamos 27 millones. Entonces, ahí vamos poco a poquito y ahí apoyamos a la gente que tiene talento. Seguimos descubriendo artistas. Ahorita, no sé si te mencioné cuando platicamos por teléfono. Tengo una artista, ahorita tengo nueve mujeres, porque yo soy amante del talento femenino. Entonces, tengo nueve mujeres. Una de las que se ha movido bastante es Ángela Veró, que es de allá precisamente de Guadalajara, Jalisco. Y tengo otra que es de Michoacán, que se llama Lili Cetina, que está saliendo en tres meses. Ya lleva muchísimos seguidores y le está yendo muy bien, gracias a Dios. Y en San José tenemos otra mujer y luego en Modesto, California, tenemos a Marisol Guizar, a Magda Vásquez en San José. O sea que tenemos bastantes mujeres, pero ahorita van dos que se están moviendo muy bien. La que vi que está bastante fuerte es Lili. Vi que hay un disco con Chalino Sánchez que está buenísimo, me gustó mucho. Exactamente, bueno, esa es una novedad que qué bueno que la mencionas, porque pues para que la gente la tenga en cuenta. Entonces yo creo que seguimos haciendo cosas buenas, seguimos siempre en el apoyo. Antes la gente cuando decía, no pues grabó con Pedro Rivera, entonces la gente de vez en cuando ahí decían que era el santo de los norteños. Porque grababa a todo el que decía que podía cantar y yo grababa a todos. Como no sabía lo que estaba haciendo exactamente, pues yo me ponía y grababa y decía, si grabo 20 o 25 y de los 25 salió no bueno. Bueno, yo creo que con eso ese paga para todos. Y así sucedió. Primero descubrimos a Graciela Beltrán, que tenía muchas ganas de entrarle a la música y ganas de cantar y mucha alegría. Cuando oía una banda, miraba yo que le temblaban las rodillas. Entonces eso expresa el gusto de la gente por la música, ¿no? Entonces ella triunfó bastante en mi compañía. La Baraja de Oro se vendió bastante. Y luego de ahí viene Chalino Sánchez porque la tenía ella precisamente. Yo te meto más gente que la vieja esa que trae, me dijo. Y entonces ya hicimos trato y lo grabé. Y fue pues ahorita a Chalino aquí en Los Ángeles no lo tocaron ninguna vez en la radio hasta nueve meses después de muerto. Y sin embargo es un ídolo. Hasta este día sigue siendo. Hasta este día sigue siendo un ídolo. Y don Pedro, mucha gente dice que usted es el de la buena suerte. Usted tiene el oído para conseguir los artistas que han pegado. Pues gracias a Dios. Yo creo que, ¿cómo te diré? Es bonito poder darle la oportunidad a la gente. ¿En qué forma lo miro yo? Lo miro en la forma de que me fijo primero. No qué tan bonito canta. ¿Qué tantas ganas trae el artista? ¿Qué tanto le gusta lo que hace? Entonces eso quiere decir mucho en el gusto de la gente. Porque si a un artista le gusta mucho una canción y la canta con sentimiento o con coraje, como diga la letra de la canción, eso conecta con el público. Y eso es buenísimo. Y por último, ¿qué cree que significa este premio? El premio de la radio que se va a entregar hoy para esos artistas que lo buscan, que quieren tenerlo en la mano. No, pues es una ventaja para el artista. Es un muy buen pergamino, una muy buena presentación. Que a donde quiera que vayan, en primer lugar, en primer lugar, la Qué Buena tiene un gran nombre desde hace más de 30 años. Desde que yo conocí la Qué Buena, siempre, siempre de vez en cuando iba yo para el norte y llevaba mi disquito ahí. Y ya te están tocando en la Qué Buena. No, pues que sí, pues que no. Entonces si decía que sí, pues ya les interesaba más el disco. Así es de que algo muy grande tiene que ver para el artista. Pues le agradezco siempre su tiempo, don Pedro. Y también la buena suerte que nos da a todos, porque usted sí tiene el ojo muy bueno para los artistas. Bueno, pues muchísimas gracias. Un agradecimiento a todos, a la gente que nos está viendo. Si quieres seguir a Pedro Rivera para cantarles sus mañanitas todos los días. Cuando el Facebook me diga que cumples años y que te felicite. Pedro Rivera Music en todas las redes sociales. Y no se nos olvide la plataforma digital cintasacuariomusica.com. Ahí lo recibimos con mucho cariño. Y también hay que recordar que Lili está ahorita muy, muy bien en las redes sociales y también en las plataformas digitales. Porque yo escuché el disco completo cuando terminé de hablar con usted y me gustó. Las canciones de Chalino en dueto. Muy buenísimo. No, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Giovanni. Un placer. Gracias. Gracias a usted. Gracias, don Pedro. Le agradezco mucho. Gracias. De veras. Es un campeón. Bueno, pues me gustaría también de más adelante hacer un tipo de historia completa. Bueno, pues me gustaría también de más adelante hacer un tipo de historia.